Amigos defensores que encuentran al tomandante Borolas regresando a sus viejas andadas y no me refiero a la política o a criticar a Andrés Manuel López Obrador sino que lo encontraron en un bar en Campeche. El señor estaba no sé qué, yo creo que depresivo o festejando, pero ¿qué estará festejando? ¿qué estará haciendo en Campeche? Donde todos los comensales, todas las personas y algunos mexicanos le tomaron fotografías y se tomaron selfies con él. Te voy a platicar aquí en dónde fue, qué fue lo que pasó y cómo es que este hombre más rechazado en el país no puede estar. Quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y es así como hoy a nombre del licenciado Fernando Carmona y yo, su servidora, les traigo la siguiente información. Amigos defensores, el tomandante Borolas es captado una vez más regresando a las andadas, a sus viejas historias, a sus viejas andadas que conocíamos ya de este tomandante Borolas, pues lo captan, lo cachan en unos varecitos allá por Campeche, que andaba medio tomando, que se tomaron selfies con él y no sé qué tanto. Pues sí, tal parece que este hombre, Felipe Calderón, anda deprimido tal vez, porque pues una, ya agarraron al exministro de la Suprema Corte de Justicia, que era muy amigo de Felipe Calderón, muy amigo de Vicente Fox, y también amiguísimo fiel de Enrique Peña Nieto, que probablemente próximamente vayan a salir nuevas investigaciones de la relación de este exministro corrupto, que también tenga que ver con Felipe Calderón. Esa es una. Número dos. Capturaron, cacharon que Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, perdonaron impuestos a grandes figuras de política, de actrices, actores, cantantes, deportistas, bueno, muchas personas dentro del medio, que les perdonaron millones de impuestos, incluyendo a la misma exesposa de Enrique Peña Nieto, o bueno, la socia de Enrique Peña Nieto, la misma Gaviota. Y número tres también, bueno, nada más son las tres primeras, porque yo creo que tiene más, pues el TEC de Monterrey, que lo había invitado a dar una conferencia sobre derecho, y que los mismos estudiantes lo rechazaron, recordarán que hicieron inclusive firmas para que no llegara este hombre al TEC de Monterrey, después de todo lo que hizo, después de declarar la lucha al narcotráfico, quieren traerlo al TEC a dar una conferencia sobre derecho. Obviamente los estudiantes recolectaron firmas para que esto no pasara, pero que creen que el TEC de Monterrey sigue insistiendo e insistiendo en traer al tomandante Borolas a dar esta conferencia. Vamos a ver esta noticia donde lo encontraron en barecitos allá por Campeche. Aquí tenemos en esta nota de información de Guruchirer, que dice, captan a Calderón de Reventón en zona de bares en Campeche. Fiel a su vieja reputación, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa causó un enorme alboroto, anoche al aparecer en la zona de bares del Centro Histórico de Campeche. De acuerdo con la revista Proceso, Calderón fue captado primero en el aeropuerto de la ciudad tras arribar en un vuelo comercial nocturno, momentos después cambiado de ropa se le vio en la calle 59 en una zona turística llena de bares. Aquí podemos ver cómo los mismos comensales aprovecharon para tomarse selfies con él, yo creo que no muy conveniente para el tomandante Borolas, ustedes que creen. Dice que ahí, según el semanario, se encerró en un privado de la Odisea Cantina Bar con un grupo de personas de quienes se desconoce su nombre, los medios de comunicación se enteraron porque Calderón se tomó fotos y videos con comensales del anandador peatonal turístico. Aquí vemos la fotografía de Felipe Calderón sonriendo con dos personas que la verdad es que desconocemos. Dice, bueno, Garita Zavala hoy llegó y al ser cuestionada por los medios, indicó que ambos se encuentran en Campeche para ser parte de un evento privado y compartir la alegría de una familia muy querida para ellos. Según proceso, el evento es la celebración de las bodas de oro de Carlos Mourinho Atanés y María de Los Ángeles Terrazo Blanco, los padres del fallecido Juan Camilo Mourinho Terrazo, quien fue secretario de Gobernación de Calderón en 2008, y pues perdió la vida tras el desplome de helicóptero en el que viajaba. Y dice que todo empezó con el rumor de su alcoholismo, que ya tiene una larga historia. Amigos, defensores, ¿cómo ven a este expresidente de México? Yo creo que esto no es muy conveniente para él, miren, yo creo que ya como expresidente del país ya llega a ser una figura pública, ya hay rumores de que eres un borracho de primera y todavía dejas que te tomen fotografías en bares, pero conste. Si él no quisiera regresar al gobierno, bueno, pues cada quien su vida, cada quien sus enfermedades, lo respetamos, si a él le gusta la chupadera, pues que le guste. Pero, ¿quiere regresar al gobierno? Recordemos que ya hizo su partido político independiente México Libre y que está recolectando firmas junto con su esposa Margarita Zavala y que obviamente nadie lo quiere de regreso, pero el hombre insiste en regresar al gobierno del país. Pero bueno, es a lo que yo voy. Si tú quieres regresar a la política, ¿para qué sigues manchando tu imagen? Número uno, incitas a la agresión en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Número dos, te dejas tomar fotografías en un bar con gente que no conoces, en Campeche, después de regresar de un vuelo. Ahorita que la situación en México no está de maravilla porque estamos agarrando las meras ratas de la corrupción del gobierno y este hombre muy relajado, a gusto, tomando en las fiestas, mientras se sigue investigando todo lo que tiene que ver con Felipe Calderón, incluso haber condonado impuestos a varios empresarios. Amigos defensores, a mí no me parece que esto sea algo digno, algo bueno para Felipe Calderón, pero bueno, si él quiere seguir en la tomadera y en la chupadera, pues es su problema. Pero un asunto más, una idea más para no querer que este hombre regrese a la política de nuestro país. Conste, nosotros no manchamos su imagen, él solo se la manchó yendo a esos bares y tomándose fotografías con personas que ni conoce. Vamos a empezar, les voy a platicar cómo es el rumor, cómo empezó el rumor de que a Felipe Calderón le gustaba la tomadera, pues esto inició desde el año 2011 cuando el michoacano estaba en su quinto año al frente de la presidencia, Fernández Tadroña, quien también en ese momento era de diputado federal, presentó una manta en plena sesión de San Lázaro donde se leía ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? Y una fotografía de Felipe Calderón con cara de borracho. El suceso hizo que los diputados prensa protestaran contra lo que calificaron de agravio y se retiraran de la sesión. Cuando se le preguntó una manta sobre la manta y el supuesto, pues, enfermedad de Calderón, él respondió que todo el mundo sabe que es cierto, pero sencillamente es mi derecho a decir que el tipo abusa de esta sustancia, que toma decisiones en esa condición y que es una irresponsabilidad totalmente. Vamos a ver los videos y fotos de Felipe Calderón a continuación. Les voy a mostrar, aquí está el video en el que le están tomando fotografías. No se escucha, no tiene sonido, pero ustedes mismos pueden ver que ahí está el tomandante Borolas tomándose fotografías en un bar en Campeche. A eso sí, quiso que fuera privado, que nadie se enterara, pero tómala. Todos tomándose fotografías y videos con él. Miren nada más. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que les decía de la invitación que hizo el TEC de Monterrey a Felipe Calderón, pues, para hacer esta conferencia, pero obviamente pidieron respeto para Jorge y Javier la cancelación de la conferencia de Calderón en el TEC. Obviamente ellos dijeron que no, juntaron hasta 7.000 firmas para que esto no sucediera, pero el TEC de Monterrey sigue, sigue insistiendo en que quieren que este hombre dé la conferencia. A mí se pese al repudio en redes, el TEC de Monterrey se aferra y defiende la invitación a Calderón. Así está de mal este hombre. La verdad es que, bueno, entiendo su depresión. Nadie en México quiere que regrese, nadie en México quiere a Felipe Calderón en la Cámara de Diputados para el 2021. Y otra cosa, pues recordemos que él hizo una declaración diciendo, acusando a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que una imagen habla más que mil palabras. Y puso una fotografía de una gráfica sobre, pues, la comparación del gobierno del 2006, el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí es donde yo se la regreso. Una imagen habla más que mil palabras y una imagen en un bar con gente que no conoces habla más que lo que estás diciendo sobre querer mejorar el gobierno de nuestro país. Pero bueno, amigos, ustedes díganme en los comentarios qué es, lo que opinan. Ya saben que me encanta verlos y leerlos, aunque ustedes no los crean, sí los veo y sí los leo. Me despido, no olviden suscribirse a este canal, denle like y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los que subimos diariamente. Mi nombre es Carla Luna, paradefensor de la verdad, y recuerden que la verdad nos hará libres. Gracias. 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 Gracias.